La banda neoyorquina American Outdoors está en Telehit. Con tan solo un disco bajo el brazo, esta banda de rock indie ha logrado conquistar a las masas y Telehit los tiene ahora en su escenario. Disfruta este concierto exclusivo este sábado, 8 de la noche, hora México. Además, nos cuentan parte de su historia y del origen de su éxito.